Hola como estas, yo soy José Ramos del canal José HCV y estamos realizando una pequeña prueba de audio al igual que de video del Moto G6 Plus contra el Moto One que les puedo decir, a primera vista, a primeras impresiones estoy viendo un poco más brillo en la cámara del Moto G6 Plus pero darles un poco más de nitidez, un poco más de calidad en la cámara del Moto One vamos a movernos el enfoque, ahí esta, hizo buen enfoque ahí estamos, ok vamos a seguir moviéndonos por acá y por qué escogí ahorita para hacer, pues bueno, la prueba de la cámara porque vean, aquí estoy en un campo de fútbol, fútbol americano como pueden ver y aquí hay un poquito de viento entonces quiero que haya un poco de viento para que se pueda apreciar qué tan bueno es el micrófono de la cámara de ambos equipos ahora, importante también estoy consciente que no es un día muy soleado pero para esta prueba y video así lo decidí porque normalmente cuando vayamos a grabar o vamos a tomar una fotografía no siempre tenemos las mejores condiciones más adelante en el video te voy a estar mostrando pues un poco de mejores condiciones para tomar video y fotografía pero vean, estoy precisamente viendo qué tal el enfoque en la cámara del Moto One mientras que el G6 Plus siempre muestra tener un poco de brillo hablando de apertura, pues qué te puedo decir se ve prácticamente lo mismo entonces vamos a seguir con un poco de fotografías y bueno, porque no quiero que mi opinión te vaya a interferir la forma en que tú interpretas las fotografías te voy a estar dejando mi opinión hasta el final del video pero sí, de una vez te aviso que hay diferentes pruebas tanto de estabilización, pruebas completamente nuevas nunca antes vistas en el canal que estoy implementando para que tengas una mejor idea de la cámara de video al igual que de enfoque fotografías con flash, sin flash estamos primero viendo fotografías en la tarde después vemos fotografías en la noche y por último veremos fotografías en el día por lo tanto quédate a ver el video completo y muy importante quiero que me dejes tu opinión en los comentarios sobre qué cámara te gusta más y por qué yo te voy a estar dejando mi opinión al final del video entonces bueno, nos vemos en unos minutos chau Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal el ruido con el viento que hay? Vamos a hacer una pequeña prueba de estabilización de ambos equipos, colocamos a la misma altura y vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Y bueno mi estimado, si me preguntas, yo pienso que la cámara del G6 Plus es mejor por sus colores más vivos, por su contraste. Siento que el Motorola One se va más a colores más naturales, algo más puro. Pero por ejemplo, en esta foto que me llamó mucho la atención, el G6 Plus le atina más al color morado que el Moto One. Y en cuestión de estabilidad, el G6 Plus le atina más puro, el G6 Plus le atina más puro. Hay que tomar en cuenta que depende de qué lado lo estaba agarrando, trataba de ser lo más justo posible al momento de estar en la bicicleta. Pero bueno, al tener un equipo un poco más grueso, un poco más grande y de igual manera, pues no controlar qué ladrillo es más grande que otro. Siempre van a haber muchos factores. Traté de ser lo más cercano posible al momento de la estabilización. Sin embargo, yo siento que ahí se dan un tiro los dos. Estabilizan casi igual. Pero siento que el enfoque al momento de estar grabando del G6 Plus es superior al del Moto One. Quiero que tú me dejes, como ya te mencioné anteriormente, tu opinión en los comentarios. Yo soy José Ramos del canal XHTV y bueno, atento al canal para ver más videos de estos equipos.